¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O el día de la final de OT. Además, Jesús por la tarde repartió los 600.000 euros. Es que tiene que ser el día hoy. Y además, se los llevó Soraya, la veterana de este programa. Va a ser así todo esta tarde. Hoy va a ser así. Va a ser así, Soraya. Así que tú ponte tu parte un poquito. Yo puedo ver lo mío. Bueno, esta noche será la gran final. Emocionantísima final. Emocionantísima. Pero tenéis que esperaros un rato ahí sentaditos porque antes va a haber un Ayatú emocionantísimo también. Donde Soraya se va a llevar que millones. Así que, señores, preparados que vamos a jugar Ayatú. Luego jugaremos a lo de las canciones. De momento vamos a jugar a lo de las cajas con nuestros concursantes. Empezando por... En el último programa, es decir, en el programa de ayer, tuvimos un magnífico concursante. Al que conocíamos poco, José Miguel de Murcia, estuvo tres o cuatro programas con nosotros. Jugó muy bien. Tuvo un muy buen panel también. Y al final se llevó cuarenta y cuatro mil eurazos para compartir con uno de vosotros. Cuarenta y cuatro mil. O sea que veintidós mil euros por una llamada se va a llevar a alguien. O por un mensaje. El sitio de José Miguel, al que echaremos mucho de menos, lo ocupa a partir de hoy un muchacho de Vizcaya, que se llama Tomás. ¡Vamos! Lo de aquí no me he enterado, Tomás. ¿Su saludo o ha coincidido que...? Es un saludo. Ah, ¿para alguien? Sí. Para mi sobrino, si no, luego no me habla. Ah, mensaje clave para tu sobrino, que estará contentísimo de recibirlo. Bueno, Tomás, pues nada, bienvenido. Gracias. A partir de ahora no sé por qué me da a mí que vamos a estar todo el día con la orejita. No, 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 una vez y no más. No, pero es que yo me quedo con las cosas y cada vez que te hablo ahora voy a decir, Tomás... Bueno, no, broma. Que te lo pases bien con nosotros. Vale, Tomás. Señores, en cuanto empieces a hacer llamadas, porque me faltas tú, empieza este programa. Tú, el que te puedes llevar la mitad de lo que gane el concursante hasta 600.000 euros, solo tienes que enviar un mensaje poniendo caja al 5559 o llamar a nuestro teléfono 905-446-447. La mitad de lo que gana el concursante hasta 600.000 euros, la mitad pueden ser para ti por una llamadita. Para empezar bien el invierno, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pregunta a los de aquí. A los de aquí. ¿Cuántos hogares españoles tienen consola de videojuegos? Dicen que todo el mundo, es que ahora todos, todos los niños tienen, todos los niños tienen consola. Todos no. Uno, puede ser el 9%. Dos, el 24%. Tres, el 68%. ¡Tiempo! Claro, digo niños, pero anda que no hay padres y adultos que están enganchados a la videoconsola. Le echan la culpa a los niños, que el niño quería la videoconsola. Y luego, papá, déjame un ratito la videoconsola, que estás todo el día enganchado. Bueno, ¿cuántos hogares tienen videoconsola o consola de videojuegos? La respuesta a esta pregunta, el desenlace, el nombre del concursante y la oportunidad de llevarse 600.000 euros, todo eso a la vuelta de publicidad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si es que así no, es que no, es que así no, durante la publicidad, un desastre, desastre. Y en cuanto complicamos un poco la pregunta, un desastre. Ocho aciertos nada más, de 22. Tampoco era tan difícil, al final vamos a tener que hacer preguntas de estas que hace mi amiga Ani Gartibur. Yo en el programa sé que les hacen unas preguntas que es como, ¿qué famosa periodista, apellidada Ortiz, se ha casado con un príncipe de Asturiasla? Porque es que si no, no me vais a acertar nunca. Por cierto, ¿cómo se llama? ¡Leti! ¡Eh! ¿Ves? Ahí tendríamos un pleno, si hubiéramos puesto esa pregunta. Pues no, ocho habéis acertado. La respuesta correcta, ¿cuántos hogares españoles tienen consola de videojuegos? Hoy no era especialmente fácil la pregunta, porque parece que, ah, todos, todos, y la mayoría habéis puesto el 3. Pues no, señores, solo el 24% de los hogares españoles, exactamente el 24,6, según la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento. Anda, que vaya asociación más larga. Ahora, 24,6 de los hogares solamente tienen consola de videojuegos. Ocho acertantes, como decía, de 22, pocos. No está Soraya entre los acertantes, con lo cual se empieza a torcer mi día, porque hoy tenía que salir Soraya, llevarse los 100 millones y yo hacer la final de OT contento y feliz. Pero no, de momento no va a ser Soraya. Sí pueden ser los 600.000 euros, pero no se los va a llevar Soraya. Se los puede llevar la persona que diga el ordenador, que es... ¡Kim de Tarragona! ¡Qué broma! ¡Irlanda! ¡Qué broma! Tranquilo. ¡Sí, con toco, con el equipo! ¡Hostia, hombre! ¡Bien, ¿no? ¡Llegando, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Bien, vamos! ¡Bien, ¡Bien, ¡Bien! ¡Bien, ¡Bien! sí de tarragona team de tarragona kim que es un nombre un poco un sex también bueno aquí en cataluña es el diminutivo de joaquín sí pero el team también te pasa la caja también había una famosa zafata del 1 2 3 que se llamaba kim si se ve la nombre unisex para chico arturo cuando me presentó lo dijo pero bueno ningún problema porque soy un fanático del 1 2 3 así incluida de la última etapa envié 150 cartas para participar con eso ya te lo digo todo bueno pero no no tuve suerte gustan los concursos sí mucho eso sí que queda claro sí sí mucho mucho kim de tarragona administrativo de departamento de recursos humanos sí en halloween hace de monstros sí alguna vez y el resto del año estoy de administrativo o sea trabajo yo de cara a los empleados y hago que los empleados pues tengan la vida más más fácil más agradable pues vamos a intentar que sea agradable también tu paso por aquí pero no yo creo que sí de momento lo ha sido muchísimo bueno pero digo por aquí 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 supongo que será un poquito diferente con la caja con tu panel de esta tarde que ahí lo tienes un dedal margarina no me gusta no me gusta no y una pitillera no fumo no fumas hijo que desastre o sea que no te gusta ninguno de los objetos no pues esperemos prefiero más el otro lado del panel esperemos que no te salga ninguno espero kim estás preparado sí no me esperaba salir la verdad pero bueno algún día tenía que ser no pues ha sido y ahora y ya que estás aquí hacerlo bien a jugar hacerlo bien a llevarte los 600.000 quiero que se los lleve a alguien hoy el día de la final de hotel es el día que ganará está emocionante no podemos decir nada no podemos influir ni quién es nuestro favorito tampoco nada no podemos decir nada es injusto a las 10 de la noche de momento a jugar kim cuando quieras empezamos a abrir pues aquí se ve diferente alguien quiere ser el primero manolito pues manolito no pasa nada no pasa nada porque me lo preguntas tú has levantado la mano pues pero que soy rápido te has puesto lentillas o lo que pasa es que estaba arreglando cuántos dedos hay aquí manolito te has puesto lentillas o te estás haciendo el guapo no que va yo ya con gafilla ya sabes que no pierde una va a tener suerte venga vamos a desearle suerte a este muchacho tenía que haber dicho algo más gracioso pero hijo mío no empezamos muy bien para darle emoción sí eso sí sí ahora ya las amarillas la roja las dejamos todas a darle emoción que me ha querido empezar perdiendo 60.000 euros merce 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 de valladolid merce se llama como mi madre aquí un besito mis padres que los quiero mucho ya pero pues un besito también vemos nos equilibramos si es un poquito llevamos un poquito la historia sí a ver jaime adelante pues nada tío que la suerte te acompañe y nada que eres un tío bajo bueno podría ser peor hombre mejor estáis muy serios soraya soraya por reírte venga adelante soraya me baja soraya soraya es que el peso de la ley pero es que esto a ver si va a haber un accidente esto no queda bien todas estas horas lo de hacer así no queda bien mira que te lo he dicho es el micro para que se me cae era para pero me queda mejor así que así pero es que no tengo tirantes ahí ves ya está ya pero al final anda abre la caja abre la caja y que sea mala venga pues por eso king eres genial a ver si tengo el dedal jajajaja esperemos chico voy a ver 22 4 1 2 3 4 2 más y abrimos línea telefónica con la banca Mari, adelante. Adelante, suerte. Gracias. Te vamos a echar de menos. Lo siento. Esta pica bastante. Sobre todo que es que... Un mal arranque, ¿eh? Sí. Mar de Ávila. Que tengas muchísima suerte y que eres genial. Eres genial. Bueno, pues ya llevamos seis. Mar que nos ha traído a todos hoy regalitos. Nos ha traído vírgenes de Sonsoles. Sí, es verdad. Debe ser una virgen súper fija porque se llama Sonsoles. O sea... El nombre es un poco... A ver si nos dan suerte las vírgenes de Sonsoles. Tía. Sí. Buenas tardes. Sí. Sí. Bien. Bueno, bien. Yo es que hoy tengo la cabeza y el corazón un poco partido en dos, jefa. Porque como estoy aquí, pero estoy también allí, estoy un poco que no me acabo de centrar. Pero me voy a centrar con usted que para eso... Hemos empezado mal. Tampoco vamos a engañar al concursante. ¿Qué? Hace de monstruo en Halloween en Port de Aventura, ¿no? Sí. Aquí está el símbolo. Símbolo que es el pájaro loco. Seguro que lo sabes hacer, el pájaro loco. No. ¿No? No. Y he hecho de pájaro loco yo, en cambio. Me he disfrazado de pájaro loco. Pero y no hacías... No, no. Allí no... Somos mudos, los pájaros locos. Ah, los de Disney. Que no les dejan hablar, ¿no? No. ¿Cuántos programas llevas, Kim? Porque yo cuando volví ya estabas. Este es el once. Once programas. Vaya. Podrías haber estado cuarenta. Once mil, a lo mejor. Once mil euros. A ver, es una cantidad importante. Digamos que no he empezado muy bien, pero... Un poco más. No está mal para lo que has perdido en la primera jugada. ¿Qué pasa? ¿Qué? Perdón. Quedan muchas... ¿Un poquito de agua? Sí. Bueno, vamos. No pasa nada. No. Ya sé. ¿Qué se le ha puesto aquí a Flemilla? Los nervios, los nervios. Queda mucho programa, aunque sea por darle emoción, ¿no? Claro. Por darle emoción y porque ahí estamos. Sí, sí, sobre todo. Claro. Tú. No, no. Continuamos. Piensa en el dinero, sobre todo, que la emoción se la damos nosotros. Continuamos jugando. Seiscientos mil euros. En juego. Líneas abiertas. Seiscientos mil. Ha perdido mucho, pero a lo mejor ya no pierde más. Y tú te llevas la mitad. Caja al 5559. Mensajes o teléfono del programa. Ha perdido muchas cajas buenas, cuatro, y ahora yo creo que van todas las malas seguidas. Esperemos, por estadística tendría que ser así. Laura, mi compi. Bueno, mucha suerte. De acuerdo. Ya verás como yo tengo una amarilla. El dado es por algo, lo vas a utilizar. Este dado lo compré en Las Vegas el año pasado. Sí, lo compré allí, que fui un viaje. Y no vas a jugar con el dado. Si al final llega una situación extrema que no sé qué hacer. Confiaremos en el dado de Las Vegas. De momento vamos a seguir abriendo. Sí. Marc, mi compi catalán. Un placer conocerte y mucha suerte. Gracias, gracias. Mucha suerte. Gracias. Muy bien, Aísa. Gracias. Hoy... Yo es que soy muy inocente. A mí me engaña ni me lo creo. Estaba convencido que había 600 mil. No, hombre, no. Hombre, no. Pero a mí me pasa igual, ¿eh? Yo soy muy inocente. Me engaña ni me lo creo. A ver si nos quitamos un objeto. Fanny, de La Coruña. Bueno, Kim, me encantaría conocerte y que tengas mucha suerte. Gracias. Bueno, ya hemos abierto tres, ¿no? Cuatro y tres, siete en un lado. Y seis en otro son trece cajas. Me gusta el trece. Me gusta el panel así, así, ¿eh? Porque el lado malo es que está muy, muy cargado de cosas feas. Y en el bueno... Pues bueno. No está mal. No. Miren, Kito. Kim. Sí. ¿Te gusta tu caja? Sí. Sí. ¿Tanto como para seguir jugando con ella o prefieres un cambio? Esta es la oferta de la banca. Yo es que... Esto un poco es como cuando vas a comprar un número de los ciegos o una quiniela o algo así. Si te dan un número, normalmente no se cambia. Te lo quedas. Y dices, ¿y si toca ese? Yo creo que voy a hacer lo mismo. Si es mala, mala suerte. Pero yo prefiero quedarme con esta, más el 22 a mí ya me gusta el número. ¿Por algo en especial? No, no, por nada. O sea, mis números favoritos digamos que eran otros. Pero bueno. Yo tenía así pensado que la caja que me tocara con esa jugaba hasta el final. Bueno, pues confiemos en que te funciona. A ver. Se queda con la caja 22. Sigue jugando porque no hay oferta económica en esta segunda llamada de la banca. Siguen los 600.000 en este panel. Siguen ahí y los 120.000 también. Así que tú sigue llamando, enviando mensajes, poniendo caja al 5559 o llamando a nuestro teléfono. Ahí está. Porque siguen ahí. Él va a seguir jugando con su caja. Bea, te ha tocado. Mucha suerte. Me quedo sin compañero de autobús. Bueno, antes de seguir perdiendo Kim, a lo mejor deberíamos conocer tus sueños. Mis sueños en temas económicos. Hombre, si nos quieres contar tus fantasías sexuales o tus sueños. No, no, no. Pero yo, con que me cuentes para qué querías el dinero, me vale. Hombre, en principio, a últimos de año, con unos amigos míos, queríamos hacer un viaje a México. Que te gusta el continente americano, ¿eh? No, un poco es casualidad. Un poquito eso. Y luego en mayo, mis padres quieren ir a Disney, al Disney de París. Los invitaría. Bueno, y para esos dos viajes, ¿cuánto dinero calculas que necesitas? Hombre, para los viajes no sería mucho, pero bueno, aparte, no sé, algún capricho. Hombre, a ver. Yo decir satisfecho bien. ¿Para ti? A ver, yo con, para mí, yo con 30.000 sería más que feliz. Vale. El problema es que la caja de 60.000... Sí. Pero bueno, que 120 y así 100.000, no la gufeo. Mínimo vamos a por los 120.000. Pues seguimos abriendo. Sí. Elvira, a ver si tienes un objeto. Seguro que sí. Bueno, compi, que me abandonas. Sí, sí. Vinimos juntos y aquí me dejas. Así que espero despedirte con una amarilla, ¿vale? Y un besito para mi abuela, que es su cumpleaños hoy. Lo siento. No era un objeto. Yo uno de los objetos lo tengo yo conmigo aquí. ¿Quieres verlo? Sí. No había otro dedo, ¿no? En este quedaba más. Es que es muy gordo. Ah, vale, vale. Pero aparte se ponen aquí los dedales, ¿no se ponen en este dedo? Sí. Cuando yo coso también. ¿Ves? Mira todas las señoras haciéndote así, ¿ves? ¿Señoras? Todas haciéndote así. Tenemos el dedal aquí, a ver si... Si no lo veo más. Si nos deshacemos de él. A ver, dichoso dedal, ¿dónde estará? Carmen. A ver si tienes el dedal. Tú sabes que yo de vez en cuando tengo alguna cosilla. Yo pensaba que no iba a invitar a todo el parque ese hundita para ir. Ya os invito. Ojalá, ojalá puedas. Con eso no hay problema. Ojalá puedas. ¿Has quedado por abajo? No hay dedal. Bien. Tenemos un panel curioso, ¿eh? Diez cajas nos estamos ya, ¿no? En las diez últimas. Pues panel curioso. Los tres objetos... Sí. De momento no, ¿no? Dice la banca que de momento para todos los viajes y eso todavía no. No. No, porque con tanto dedal, tanta margarina, tanta pitillera, tanto... Sí, hay mucho trasto. Hay mucho trasto en este panel hoy. De momento, dice que tu caja vale 18.000 euros. Tres millones. Juego. Total. Estamos aquí, ¿verdad? Juega. Tú también juega desde tu casa. Está apareciendo lo que tienes que hacer. Envía un SMS poniendo caja al 5559. Llama al 905-446-447. Están los 600.000 euros. También está el dedal. Pero están los 600.000 euros. Y mientras haya 600.000 euros, como digo siempre, hay esperanza. Y no aguirre, como digo siempre. Bueno, vamos allá, Kim. ¿Jesús? Sí, dime. Es que hay muchos Jesúses, eh. Aquí hay muchos. Te suelto, ¿eh? No me invitas a nadie, eh. Solo, pa, un poquito. ¿A quien quiera? A Tamara. ¿Eso? Estoy harto de que me llaméis Tamara. Me llamo Yurena. Que quede bien claro para todos. Hola, Jesús. ¿Te acuerdas de mí? Hola, Yurena. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Qué noches pasamos tú con tu madre y tú y yo? Bueno, en el plato. ¿Y te acuerdas de este? Mira, mira, mira. Me parece estupendo. Están aquí con todos vosotros. Y viendo mi vaca. Y viendo mi foto. Y viendo hasta mi mochila. Sucia. Insincera. Danos alegría ahora. Tres cajas quedan en el panel. Todos los objetos sin salir. El dedal. La pitillera. Eres como una teletienda. Ya los voy sacando. Falta la margarina. La margarina no la voy a sacar porque... Porque se iría a deshacer, ¿no? Con los ojos. Se nos va a derretir un poco el tema. Sí, sí. Pero aquí los tengo, ¿eh? Para dártelos. Hay que abrir, ¿cuántas? Tres, dos cajas más. Con tranquilidad, Kim, pero apuntando un poquito porque solo te quedan tres cajas buenas. Y mucho trasto. Mucho trasto. Vamos por el otro Jesús. Venga. Jesús de Burgos. Bueno, es que importa. Oye, es que tengas suerte. Eso esperamos. Que tengas suerte. Te parece ser el de Alfonso Arún. ¡Hasta, colega! Ya está. Ya lo siento, ¿eh? ¡Fuera, dedal! ¡Fuera! ¡Sí, sí! ¡Adiós, adiós, dedal! ¡Adiós! ¿Alguien lo quiere? ¡Oh, mira qué rápida aquella señora! A ver si llega hasta allí. ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Puntería! Una más. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho cajas. Nos hemos deshecho de una mala. Pero queda todavía mucho que limpiar en el panel amarillo, ¿eh, Kim? Josep, adelante. Bueno, que mucha suerte. Mira, si yo sabía que tú ibas a salir y te traía aquí en miniatura y todo. Venga, suerte. Seiscientos mil. Es que llevamos el programa. Y tenía la once. No pasa nada. Digamos que en algún momento tenían que salir. Podrían haber salido más tarde, aquí. Podrían haber salido los últimos. Podrían haber salido aquí. En la 22, por ejemplo. Podrían haber salido aquí. Bueno, Kim. ¿Y siempre antes de llamar la banca? Te quedan los 120.000 euros. Quedan 120.000 euros, que es lo que él quiere, además, para hacerse dos viajes de lujo y para compartirlos contigo. 60.000 euros todavía en juego para el concursante de casa, ¿eh? Pero claro, nos hemos llevado un palo. Podrías haber cambiado tu caja por la de Josep, dice la banca. Sí. Si te hubiera dado así una cosa, decir, mira, la voy a cambiar por la de Josep. Supongo que la habría cambiado, a lo mejor, por otro número, de todas maneras. Sí, no habría cambiado por Josep. No creo. No habría cambiado por Josep. ¿Por cuánto venderías tu caja? ¿25.000? Poco. ¿25.000 euros? ¿Te hagan cuentas? Sonríe. Dice que sonríe porque con cinco cajas amarillas, entre ellas dos de los tres objetos... Por pedir. Por pedir. Y vamos un poco desfasados, ¿eh? ¿Como cuánto? Como 15.000 euros de desfase llevamos. Porque tu caja, según la banca, vale 10.000 euros. ¿Es que? 10.000. Es que no sé antes, ¿no? Sí, no. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Se ha quedado rojo? Juego. ¡Juega! Están los 120.000. 120.000 euros. Los primeros tiempos de este programa era casi la mejor caja, la de 120.000. Ahora han cambiado las cosas, pero las líneas siguen abiertas. Puede seguir llamando y enviando mensajes porque si tiene 120.000 euros en su caja, para una de las llamadas serían 60.000. 10 millones. Y estaría muy bien. ¿Y los otros 60.000 para ti? Toma. Jeroma, pastillas de goma. ¿Qué antiguo es eso, eso de...? Vamos a ir rescatando al hombre desactualizado y lo inauguro yo hoy con esa frase tan antigua. Toma, Jeroma, pastillas de goma, no son palabras. Bueno, vamos a abrir unas cajas, compañero. Me encanta cuando me posee Rajoy. Es verdad que hace siempre así, no sé por qué, como si estuviera... Tirando sal a la ensalada. Peppa, va liñando. Peppa. Ha sido un placer conocerte y cuando vuelvas a Salou ya te llamaré. Eso, en Salou quedaremos, allí nos vemos. Salou quedaremos, cuenta con ello. ¡Buenas! Seis cajas quedan solamente. Te has deshecho de la peor que quedaba en el panel. Bueno, la peor relativamente, porque la margarina... Siguen quedando dos objetos, sigues conservando la de 120.000, 20 millones, y hay que abrir dos más. Jorge. Suerte, King. ¿Eh? Lo siento, ¿eh? Tenía que salir. Te había engañado. ¿A que sí? ¿Por qué? ¿Por qué no me he enterado? Él. A mí me ha engañado. Ah, no, no. A mí sí. Cinco cajas, una más. ¿Qué están los 120.000 euros, eh? 19. ¿Alguno hay que decir? A ver si va a ser que sí. Suerte. Gracias. Lo siento, de verdad. Vale, empiezo. ¡Bien! Los tienes. Los tienes, ¿eh, Kim? Kim, si te parece, paramos ahora mismo. Bueno, y si no te parece, también tenemos que parar, porque es la hora de parar para poner los anuncios. Pero nada, cuatro anuncios preciosos, como digo siempre, y a la vuelta resolvemos este panel con Kim. Vamos, vamos. 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 Ya estamos aquí. Hay una posibilidad entre cuatro de que estén aquí los 120.000 euros. 25%. Sí, sí. No está mal. No, no. Sí. No está mal. Cajas, cajas. Sí. Aquí tengo que coger el dado. ¿Qué vas a hacer, Kim? ¿Te vas a plantar si te ofrecen más de cuánto? ¿Cuánto pido? No, 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 no. No, la banca ya me ha dado la oferta, es una curiosidad morbosa que tengo yo. Yo ya sé lo que te tengo que decir, pero quiero saber si eres de los que ya crees que tienes los 120 y te vas a lanzar o eres de los que te vas a plantar en cuanto te hagan una ofertita así. No lo sé, además. Que tengas que viajar en turista, llevarte el bocata, hacer las colas. Es igual, me gustan los bocatas. Hay una cosa, una amiga mía, Elisa, de las dos chicas que fueron conmigo a Estados Unidos, desde el primer momento que supo que yo venía, me dijo que yo tendría la caja de los 120.000. Bueno, yo te digo que para hacer los dos viajes cómodamente te da justito llevando a tus padres lo que te voy a ofrecer. Piénsalo, 22.000 euros, 11.000 para ti, que son 1.800.000. Pero este dato de tu amiga que acabas de introducir cambia todo, porque hemos llegado a las cuatro últimas cajas y están los 120.000 en juego. Sí, pero está la margarina, la pitillera. Y ya, porque la otra es de 30.000, que es más de lo que te ha ofrecido la banca. Piensa. Me va a salir humo de la cabeza. Bueno, pero no se va a quemar, mira. Es una ventaja, es una ventaja. ¿Qué hago? Solo dice que sí. ¿Pero sí a qué? Pero pregúntale el qué. ¿Juego o no juego? Va a decir que sí. Pero si es que juegue. ¿Cuántas tendría que quitar? Dos. O una. O una. A partir de aquí. Lo voy a hacer al lado. Al lado. El lado de Las Vegas. ¿Y cómo hacemos esto a un dado? Si sale par, juego. Si sale impar, no juego. De que sea lo que Dios quiera. Ha salido impar. Ha salido cinco. Es de no vale. No ha salido impar ni dado ni nada. Para mí que quieres jugar, porque te ha salido impar y te ha fastidiado. Chino, chino, chino. Chino, chino, chino. Vale. Es una decisión difícil. Hay 120.000 euros. Tú tienes esa cosa en la cabeza de lo que te dijo tu amiga, pero... Sí. Hay que valorar. Pero otra cantidad, a lo mejor me plantaba, pero es que 120.000... A la butxaica. ¿Me tienes que decir algo? Ya. Gracias, gracias. Acuérdate por aventura. Soraya, como la más veterana, tú en mi lugar, ¿qué harías? En mi lugar. Si tú estuvieras sentada aquí, que algún día se supone que estarás. ¿Le voy a dar pis a la banca para cuando salga? No, pero bueno, algún día estarás aquí sentada. ¿Yo? En esta situación. Algún día sí. Jugaba. Pero como estoy aquí, no. Venga, va. Se acabaron los consejos. Decisión. Juego. ¡Juega! 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 Me encanta este programa cuando se pone así. Me escondo, me escondo así. Me escondo. Te queda fantástico. Me encanta este programa cuando se pone así. Va a jugar, va a intentar quitarse la margarina y la pitillera. Pablo. Número 10. Uy, no sé si charla o no. Es que no sé qué hacer. No sé si brindarte y echarte agua o no. Un poquito. ¿Es cosa tuya? Sí. ¿Sí? No pasa nada, si no. ¿Juega? No pasa nada, es un juego. A ver, he decidido jugar yo. Echamos la agüita de la Burga, de Urense, y te deseo lo mejor. Menuda presión esta. Ese agua nos ha dado mucha suerte, Pablo, en los últimos horas más. Ojalá, en serio. Solo la voy a ver yo. ¿Qué? No te voy a engañar. No sé en duda. No estaban aquí. Eso ya se lo puedes ir diciendo a tu amiga, ahora la llamas al terminar. La puedes acompañar de alguna hija de tal o me cago en tus muelas. Eso nunca. Eso nunca. Pues a veces desahoga, ¿eh? Aunque luego le digas, oye, perdóname, cariño, que es que estaba un poco ofuscado, pero me cago en tus muelas. Eso deberías decírselo, ¿eh? Es que la veo venir, ¿eh? Venga, va. Hay que abrir una más. Una más. Sí. La banca no llama. Hay que abrir una caja más. La trece. Trece. Juan Antonio. Tienes mucha suerte, ¿eh? Lo siento en el alma. Esto es lo que puede haber en la caja de Kim. O... ¿Qué me van a ofrecer? O una tarrina de margarina. Yo creo que sí. Dice la banca que, bueno, que pasa a tener el dudoso honor de ser el primer concursante que se queda con dos objetos para el final. Hay que... Te vas a llevar o algo malo o algo peor. Sí. Al caso. Es que eso le iba a decir. Es que se lo he regalado a una señora. La oferta es que elija. Vale. Dice la banca que, como nunca habíamos tenido esta situación, tenemos una oferta que también es un poco insólita. A ver la del dedal, que me lo vaya devolviendo. No, 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 no. Tranquila, tranquila que conseguimos otro. Dice la banca que o te quedas con lo que hay en tu caja... Me la quedo. ...o recuperas el dedal. Me la quedo, me la quedo. Es igual. Dame la pitillera, si lo veo venir. No, si puede ser margarina también. Lo siento, Kim. Lo siento, nada. Aquí, aunque uno lleve años haciendo el programa, cada jugada puede pasar algo que nunca había pasado, como hoy. Perdió todas las cantidades, se quedó con los dos objetos. ¿Fumas? No, encima. Soy desgraciado hasta para eso. Nadie en casa, nadie... Mis padres. Bueno, pues nada. A Disney no se van a ir, pero bueno, para bajar al bar y... Oye, un cigarrito y tal. Tu padre que saque eso, porque efectivamente en la caja 22 está... La pitillera. Abrimos la margarina que la tiene Michelle. Cariña. En realidad es media, pero yo me sabe tan mal en estos casos que ya nos buscaremos la vida para conseguir otra pitillera. Se le va a hacer también un abrazo, levántate que hemos terminado el programa. Sí. No podéis pasar. Vaya, chela. Muchas veces esto es así. El programa anterior, 44.000 euros, 44.000 y hoy una pitillera. ¿Y qué pasará mañana? Pues no lo sé. De momento yo pasará que sabremos quién ha ganado Operación Triunfo mañana. Pero me tengo que ir allí y antes de irme para allí tengo que dejar aquí las líneas abiertas para que llaméis para este programa. Líneas abiertas. Comienza de nuevo para el programa de mañana la posibilidad de que te lleves hasta 600.000 euros compartidos con el concursante. Caja 5559, teléfono del programa y yo me voy corriendo, de verdad que me queda nada, que estoy nerviosísimo. como la final, la final de hoteles. ¡Gracias!